La familia Piedra presenta Este martes 12 de diciembre El gran festejo a nuestra virgen guadalupana En la ciudad lagonesa Por primera vez el espectáculo del triunfador De los grandes eventos en México Vamos a poner el sabor y dice Agárrese pareja, queremos que todo el mundo se divierta Se llama El Niño y la Cumbia ¡Vamos! ¡Vamos a irla! Venga ese sabor Desde el barrio del peligro Juanito Jokers Loco Junior Quique Loco Junior Y Misael ¿Cómo dice? Yo soy el niño a quien buscaba Mi madre santa Yo oigo producción de Fritaly San Pedro Sonido Gitano De los hermanos Moreno Barranco Con su potente producción Y lo mejor de la música en México Gitano El triunfador de los grandes eventos Gitano Evento totalmente gratis Te invita a la familia más grande de Ciudad Lago La familia Piedra No te lo puedes perder Máxima seguridad en el evento No armas Un baile sin violencia Juntos haremos que el movimiento sonidero siga adelante Tu buen comportamiento ayudará en cada baile sonidero ¡Gracias!